En esta lección vas a aprender a trabajar con la colección de SortList, la cual nos permite tener una lista de elementos que estén ordenados. Veremos la adición de elementos, la iteración a lo largo de la lista, saber cuantos elementos tiene y también poder reconocer si tiene determinada llave o determinado valor en su interior, obtener una llave por medio de índice y obtener un valor también por medio de índice. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual continuamos aprendiendo acerca de las colecciones en C Sharp y el Framework de .NET. En esta ocasión vamos a ver una colección que se conoce como SortList y básicamente es una lista ordenada de elementos. Entonces a través de este tipo de colección nosotros podemos tener una lista de elementos que se va auto ordenando cada vez que nosotros vayamos adicionando o tomando un elemento de esa lista. Entonces resulta bastante útil si nosotros necesitamos tener la información ordenada. Vamos a crear un nuevo proyecto, yo le he llamado colecciones01SortList y desde luego vamos a tener que colocar el namespace de System.Collections. Using System.Collections. Lo primero que hacemos es crear la instancia de nuestro SortList, entonces le estoy llamando mi SLista a la instancia de SortList. Y ahora vamos a adicionar elementos. Aquí tenemos que tomar algo en cuenta. SortList va a trabajar con Dictionary Entry. Esto es muy similar a lo que teníamos en Hashtable. Entonces vamos a colocar elementos que necesitan de una llave y de un valor. Yo aquí estoy colocando llaves de tipo entero y valores de tipo string, pero ya saben que ustedes pueden adicionar cualquier objeto válido como llave y cualquier objeto válido como value. Entonces podrían aquí tener enteros, dobles, flotantes o instancias de clases que ustedes hayan creado. Y lo mismo va a suceder con la parte de las llaves. Nada más que si están colocando instancias de clases que ustedes han creado, deben de tener la parte de comparable. ¿Para qué? Pues para que se pueda llevar el ordenamiento correctamente de la lista. Entonces mucho ojo con eso. Su clase debe de tener todo lo que ya hemos visto en el curso pasado con relación a la parte de comparable. Bueno, cuando nosotros adicionamos los elementos, se colocan adentro de la lista y se van a ir colocando de manera ordenada. Se colocan de forma ordenada de acuerdo a la llave que nosotros estamos colocando. Para adicionar los elementos hacemos uso del método add. Entonces tengo mi eslista.add y el elemento que coloco tiene determinada llave y también determinado valor. En el primer add voy a tener 754 Honda. Luego tengo aquí otro add y es 123 Volvo. Lo que sucede es que 123 está antes de 754. Por lo tanto, ahora mi lista va a tener 123 Volvo, 754 Honda. Luego tenemos 587 Nissan. Nuevamente se va a insertar, pero se va a insertar en el lugar adecuado para que esto se mantenga ordenado. Después de esta adición vamos a tener 123 Volvo, 587 Nissan, 754 Honda. Y por último, bueno, aquí estoy llevando a cabo otra adición que es 323 Fiat. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? 123 Volvo, 323 Fiat, 587 Nissan y 754 Honda. De esta forma es como se están adicionando. Siempre colocando el nuevo elemento que se adiciona, de tal manera que la lista permanezca ordenada. Bueno, podemos adicionar los elementos que necesitemos con los tipos que necesitemos. Podemos llevar a cabo también una iteración. Para llevar a cabo la iteración vamos a hacer uso de ForEach. Ahora, recuerden que lo que nosotros estamos adicionando como elemento son objetos de tipo Dictionary Entry. Y Dictionary Entry va a tener su Key y su Value, su llave y su valor. Entonces, cuando llevamos a cabo la iteración, pues tenemos que iterar obteniendo Dictionary Entries. Por eso pongo Dictionary Entry, elemento, ¿en dónde? En mi ese lista. Entonces, bueno, obtengo el Dictionary Entry, que le está llamando elemento y que va a contener los diferentes valores y llaves que nosotros tenemos. Acá simplemente estamos llevando a cabo la impresión y estamos imprimiendo el elemento como tal y también el valor. Y luego, bueno, una rayita para indicar que ahí termina ese ejemplo en particular. Bueno, pues vamos a ejecutar esto. Aquí tengo la ejecución. ¿Y cómo quedó esto? Quedó 123 Volvo, 323 Fiat, 587 Nissan y 754 Honda. Entonces, vean cómo sí llevó a cabo la inserción de todos los elementos, pero los elementos quedaron insertados en el orden de acuerdo al contenido que tenemos nosotros en Key. Esta es la forma como está trabajando en la inserción en el Sort List. Muy bien. También podemos nosotros conocer la cantidad de elementos que en un momento dado tenemos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues para hacer esto simplemente vamos a hacer uso de la propiedad de Count. La propiedad de Count nos va a regresar un entero que nos indica cuántos elementos nosotros tenemos en ese Sort List. Por eso hago aquí Console.WriteLine para que me la imprima y luego mi SLista, que es mi SortList, punto Count. Entonces me debe de regresar el valor de 4 porque tengo 4 elementos insertados. Voy a ejecutar y aquí tenemos el 4. Al igual que con las otras colecciones que nosotros hemos visto, bueno, pues también podemos hacer uso de Contains. Nada más que aquí vamos a checarlo de diferentes maneras. Primero vamos a tener el Contains tal y como está. Cuando nosotros tenemos Contains de esta manera, tenemos que pasar como parámetro la llave que nos interesa saber si se encuentra. Si tenemos un elemento que contenga esa llave, Contains nos va a regresar True. Si no existe el elemento que tenga esa llave, entonces Contains nos va a regresar False. Entonces tenemos aquí la ejecución. Bueno, tenemos el 4 del Count. Contains 123. 123 si existe, nos regresa True. Luego Contains 678. 678 no existe y nos regresa False. Ahora, este es el Contains general. Sin embargo, también tenemos un método específico para buscar llave y un método específico para buscar un valor en particular. Vamos a ir checando cada uno de ellos. Si lo que deseamos es buscar una llave, entonces hacemos uso de Contains Key. Y tenemos que pasar la llave que nos interesa. Si la llave que nosotros estamos pasando existe, nos va a regresar True. Y si no existe, nos regresa False. Entonces voy a ejecutar. Y este es el resultado de Contains Key. Tenemos 587. 587 sí existe. Y por eso nos está regresando True. De igual manera, tenemos un Contains específico para la parte de valores. Para esto vamos a hacer uso del método ContainsValue. Aquí está. Entonces, ContainsValue va a recibir como parámetro el valor que nos interesa saber si existe o no adentro del SortList. Como aquí estoy haciendo uso de cadenas, bueno, pues lo que yo tengo que pasar es la cadena. Si ustedes estuvieran usando un otro tipo como dobles, bueno, pasarían el doble. Y si estuvieran usando un objeto de una clase que ustedes mismos crearon, entonces tienen que pasar la instancia que les interesa saber si está o no está adentro de esa lista. Correcto, entonces ponemos mi eselista.containsValue, Volvo. Y si Volvo se encuentra adentro del SortList, nos va a regresar True. Si Volvo no se encuentra, nos va a regresar False. Voy a ejecutar nuevamente. Y aquí tenemos el True de ContainsValue. Como Volvo sí está, nos está regresando un True. Supongamos que yo escribiera mal Volvo y lo pongo de esta manera. Ahora, entonces cuando ejecute, me va a regresar un False. ¿Por qué? Pues porque Volvo de esta manera no existe adentro del SortList. Nosotros también podemos obtener los elementos por medio del índice. Solamente recuerden que, bueno, al ser esta una lista ordenada, cuando insertamos un nuevo elemento, puede variar el índice de alguno o de varios elementos, dependiendo de donde quede insertado ese nuevo elemento. Para que nosotros podamos obtener los elementos por medio del índice, tenemos dos métodos. Tenemos el método de GetKey y GetByIndex. Cuando nosotros hacemos uso de GetKey, lo que voy a obtener como resultado es la llave que se encuentra en el índice tal. En este caso, en el índice 2. Entonces me regresaría la llave que se encuentra en el índice 2. Si yo hago uso de GetByIndex, lo que voy a obtener es el valor que se encuentra en un índice en particular. En este caso voy a obtener el valor que se encuentra en el índice 2. Ok, vamos a ejecutar esto para que quede más fácil de entender. Entonces, estoy haciendo aquí el GetKey y pasando 2 y me está regresando 587. Estoy obteniendo la llave que se encuentra en el índice 2. Este es el índice 0, este es el índice 1 y el índice 2 efectivamente tiene la llave 587. Ahora, el GetByIndex me está regresando Nissan. ¿Por qué? Porque estoy diciendo, bueno, regresa a ver lo que está en el índice 2. El valor que está en el índice 2. Entonces, este es el valor en el índice 0, el valor en el índice 1 y el valor en el índice 2 que es Nissan. Y por eso me está imprimiendo aquí Nissan.